se le va al aire como victoria rufo con el éxito nos dice mis friends victoria rufo hashtag dice el visito landeros es que todo el mundo estamos esperando esa entrevista y yolanda gonzález dice es mentira porque si se ve una bolsita blanca bueno qué horrible besar a paco stanley dicen mis friends es que lo vemos desde el lado de paco stanley pero también de la güera que bueno y aceptó besarlo otra hubiera dicho pero también era un personaje en ese momento estaba en los cuernos de la luna es que hacían shows en vivo y se le lanzaban las mujeres muchísimo en los programas y los shows los hombres y todo exactamente bueno parte 1 de la entrevista con victoria rufo aquí en este canal bueno favoritos el día de hoy tengo el placer de tenía de tener vía telefónica miren hasta nervioso me pongo porque ustedes lo saben la tenemos en la entrada del programa siempre estamos hablando de ella hay una admiración un respeto victoria rufo muy buenas tardes hola alex buenas tardes con mucho gusto saludándote a ti ya todo gente que te escucha qué placer es escuchar esa voz el día de hoy porque además pues me encanta porque siempre hay cosas de que hablar de victoria rufo de la carrera de lo que se está haciendo sé que ya está confirmadísima una segunda parte de corona de lágrimas y eso a muchos nos tiene muy emocionados supongo que también a victoria rufo nombre sabes más tú que yo pero la verdad es que si es un personaje que amo que quiero mucho este que me trae muy buenos recuerdos fue una novela que hice con mucho cariño y que además son muy buenos amigos y muy buenos hijos pero la verdad sí sí estar haciendo de nuevo darle vida otra vez a a cuquita que además efectivamente la química entre los tres hijos y esta matriarca que da todo por ellos traspasó la pantalla es decir en la vida real la relación siempre continuó a pesar de que han pasado ya varios años siguen siendo muy unidos esto hay mucho cariño de por medio siempre nos estamos comunicando pero hay una cosa muy chistosa porque yo toda mi vida la he hecho de mamá y he tenido hijos maravillosos como Toño Mauri que donde me ve me grita mamá este Mauricio Aspe que también para él siempre me está hablando en mi cumpleaños el día de las madres sigo siendo su mamá este anita la que es cara celia arámbula o sea te digo muchos hijos y acá mane este josé maría y alejandro siempre me están hablando y felicitando y estamos en contacto gracias a dios me he llevado muy bien con con todos mis hijos eso es eso es maravilloso porque además no solamente es dejar huella con una telenovela como ha pasado con la madrastra como ha pasado con cada una de las telenovelas sino que es también ir sumando y coleccionando amores a lo largo de la vida que yo siempre digo pues para eso estamos aquí no si por supuesto digo lo más importante en esta vida es poder llevarte bien con todo mundo crecer un cariño y que continúe y que sea de verdad que sea real no sea eso me gusta a mí mucho yo trato de que en todas las novelas donde yo he participado haya un buen ambiente haya este terminemos con el gusto de seguir viéndonos no 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 estar enojados ni molestos ni ahí me cae por todo sino al contrario seguir como familias exacto y yo sé que no podemos dar spoiler y no podemos adelantar mucho de lo que podría ser esta segunda parte pero a ver a ciencia cierta hoy por hoy y que sabe victoria rufo sobre esta segunda parte de de corona de lágrimas que es lo que puede venir ah no todavía no sé yo nada eh o sea te digo que sabes más tú que yo pero este si digo obviamente ha habido este acercamientos ya ha habido entrevistas con el señor José Alberto Castro y desde que terminamos cada vez corona de lágrimas siempre quisimos regresar y estar este juntos otra vez creo que es una historia donde pues se le puede sacar mucho jugo todavía no una historia con tres hijos con conflictos con con una mamá con el sufrimiento de una mamá que es para toda la vida en cuanto tiene uno hijos verdad exacto entonces este creo que es una historia que puede dar dar mucho todavía por supuesto hace tiempo escuché en una entrevista si no me equivoco fue una entrevista que que hizo aurora valle que se decía que de alguna manera sólo sólo quiere protagónicos en la carrera continuará por esta línea o en algún momento si podríamos ver a victoria rufo en otro tipo de personaje que no sea el protagónico mira eso nunca se sabe yo definitivamente se lo dije a aurora y se lo dije a gustavo adolfo y a quien a quien se lo pueda decir que yo siempre voy a ser protagonista entonces me gusta ser protagónica me gusta ser la protagonista de la novela el día que ya no pueda hacerlo pues igual a la mejor acepto algún personaje alguna actuación especial pero este momento creo que tengo la oportunidad de seguir haciendo novelas como protagonista que además estamos de acuerdo que debe haber una gran gama de personajes un abanico grande porque al final del día no todos los protagónicos pueden ser para gente de 20 o de 30 años al final de cuentas todos somos protagonistas de nuestras vidas y de nuestras historias hasta que nos vamos de aquí es decir puede haber muchas más historias como en este caso madre de tres jóvenes etcétera no si además te voy a decir algo o sea digo todas las novelas que yo he protagonizado todas he sido mamá siempre he sido mamá de alguien no sea de tres hijos de tres hijos de dos hijos de una entonces este el personaje de mamá pues ese va a ser siempre protagónico no quiere decir que tenga yo que tener 20 años ni 18 ni 25 hay hay papeles para todas las edades no papeles protagónicas para todas las edades digo yo me me crecí viendo a jacqueline andere amparo ribeyes este a maricruz olivier vamos a muchas actrices que ya y protagonistas no entonces este la idea es esa no seguir siendo una pues sobre todo tener buenas historias por sonistas son las historias no una buena historia bien escrita bien dirigida pues es maravilloso es la protagonista claro y esa villana podría llegar en algún momento esa villana que yo sé que de alguna manera si es un deseo si es como algo que le gustaría yo sé que la el último personaje el de citas ciegas era tenía tintes un poquito ahí malvadillos pero una villana así de esas que matan o cosas de ese tipo le gustaría la respuesta en la segunda parte de la entrevista que estará en unos minutos no los vamos a tener esperar otro programa ni nada por el estilo ratito si al ratito la segunda parte de la entrevista con victoria rufo donde hablará de si nos dejan donde hablará en una exclusiva sobre josé eduardo derbez y ella donde contestará esta pregunta sobre las villanas y mucho mucho más cómo pasó la pandemia que le propusieron a que se negó en la segunda parte más adelante descontrol en el chat victoria rufo en vivo con nosotros victoria rufo con una gran entrevista si a la práctica bien sabroso aparte de no te digas que divertirá referencia con los que van empezando y que están en la pose y quieren ahí nada más por lucirse no cuando una señora actriz como victoria rufo toma la palabra es para decir algo inteligente pero además te fijaste que qué divertida como como muy así como muy ligera no cero pretenciosa ajá exactamente hagan de cuenta que está yo platicando con alguien que platico constantemente no o sea con esa familiaridad no con la que te trata no como de ah soy victoria rufo en lo absoluto ya quiero la segunda dice a ida yanina buena entrevista dice maría correa mamá chismosa dice estos días los bien repetición porque en mi horario los veo de noche ya estamos en casita estuvo de vacaciones acá en méxico mi mamá chismosa y es cierto colonia y bueno pues muchos saludos gracias por comunicarse con nosotros guerreros llegó a su cifra más baja el jueves seiscientos cincuenta mil dice abigail garza mi queen es una hermosura dice carol daniela ok que no parece su voz hay como de que hay hay voces que es inconfundible por supuesto que sí vamos con la segunda parte la queen victoria rufo y esa villana podría llegar en algún momento esa villana que yo sé que de alguna manera si es un deseo si es como algo que le gustaría yo sé que la el último personaje el de citas ciegas era tenía tintes un poquito hay malvadillos pero una villana así de esas que matan o cosas de ese tipo le gustaría pues porque no también te repito por ejemplo una jaqueline andere que siempre fue la dama joven que siempre fue la protagonista la buena la sufrida y de repente ha dado unos saltos a unas villanas que bueno la quieres matar no porque no digo si llega el momento de que lo pueda hacer pero algo que verdaderamente sea creíble algo que verdaderamente sea un excelente personaje que quede en el recuerdo de de la gente no porque hace nada más una villana por hacerla pues tampoco una una de las telenovelas más recordadas y que seguramente él lo sabe cuando la repiten siempre victoria la de telemundo es un suceso en audiencia es impresionante la por repetir tres veces al año y las tres veces va a romper audiencia en este momento se está haciendo un un remake en los eeuu todavía no se transmite en méxico supongo no lo ha visto que si nos dejan pero qué tal que cuál es la opinión de retomar una historia que ya se ha hecho varias veces y siempre se ha hecho con éxito porque la historia es maravillosa todos los personajes son reales son importantes este es una historia que te digo la protagonista es la historia entonces pues haga la haga quien la haga va a funcionar muy bien la hizo la hicieron primeramente en colombia como señora isabel después la hicieron en en azteca con esta angélica aragón como mirada de mujer después la hice yo en rti en colombia como victoria y ahorita la está haciendo creo que univisión o televisa no tengo la menor idea pero este como si nos dejan yo creo que va a funcionar muy bien el personaje y los personajes son inolvidables son preciosos son únicos y la historia es maravillosa si la verdad es una historia padrísima y victoria en particular creo que es es uno de esos fenómenos que pocas veces ocurre la acaban de repetir hace muy poco y excitados otra vez millones de espectadores es muy es una historia muy entrañable para el público el público le tiene un cariño peculiar es que es maravilloso el personaje de veras a mí yo quedé muy contenta de hacer esa historia este pues fue importante porque también me fui de méxico no fui a colombia a grabar estuve un año allá haciendo la novela este y lo hice porque creía mucho en la historia creía mucho en el personaje y bueno gracias a dios pues se ha repetido en todo el mundo y aquí en méxico creo que van como 10 veces que la pasan este la gracia ha causado una buena impresión en todo el mundo y bueno pues eso es de agradecerse pero te repito la historia es muy 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 bueno por supuesto y hablando de historias ganadoras yo quiero retomar un poco corona de lágrimas este saber un poco van a regresar a los villanos ahora sí yo sé que no que no saben que no saben mucho pero regreso le gustaría que regresar a los villanos como por ejemplo el famoso rómulo no bueno pues es que yo la verdad hacer escenas con ernesto la guardia si este me encantan es un excelente compañero un gran actor improvisa mucho me hace reír mucho este hay una buena réplica es es un compañero que conozco desde hace muchos años nos llevamos muy bien entonces pues imagínate nada más volver a trabajar con él sería maravilloso está padrísimo hace poquito en el en el programa como lo he comentado hablamos mucho de la queen de victoria rufo hablamos siempre en el programa y comentaba yo que mi primera obra de teatro que vi porque tardé muchos años para convencer a mi mamá que me va al teatro y cuando la convencí me regaló de cumpleaños ir a ver la boda del padrino que era victoria rufo y juan ferrara recuerdo perfecto aquella aquella obra de teatro la verdad fue una experiencia padrísima y la pregunta va hacia hacia el teatro que sé que siempre ha sido importante para victoria rufo ha hecho muchísimas obras de teatro hay planes de regresar pues mira si hay ofrecimientos lo que pasa es que ahorita este finalmente lo de la pandemia también me ha tenido un poquito indecisa en regresar o no ha habido varios proyectos que he tenido que rechazar por la cuestión de la pandemia sobre todo de teatro pero este obviamente si me interesa mucho regresar estamos viendo si regresamos jose eduardo y yo con algo escrito por para nosotros este pero yo creo que sería para el año que el teatro no estuvimos en citas ciegas a hacer un personaje pero tampoco estuvo conmigo lo que no la verdad no por eso queremos hacer algo juntos en teatro guau entonces esto suena espectacular y porque además jose eduardo tiene esa herencia de de todos los fans de victoria rufo que también lo lo abrazan lo le tienen un cariño muy peculiar yo lo veo que el cariño es de alguna manera heredado no pues no sé pero se los agradezco mucho porque la verdad si lo quieren mucho lo estiman mucho este a mí me da mucho orgullo saber que todos los compañeros con los que ha trabajado con los que está hablando muy bien de él se expresan muy bonito y este y mis fans obviamente la gente que me sigue también lo quieren mucho lo respetan mucho todo lo agradezco pues con con el alma porque pues es mi hijo no si y además tienen el sentido del humor es vaya es idéntico evidentemente o sea si se nota que hay y toda una raíz de humor de humor fino de eso además para muchos es lo máximo jose eduardo es divertido es yo creo que va a ser un suceso también verlos en el teatro juntos y ojalá y se pueda dar la verdad yo creo que nos tenemos muchas ganas desde hace muchos años de poder participar en algo juntos y teatro sería fenomenal si sería fantástico pues solamente me queda agradecer esta plática el que en el que nos ha as tomado la llamada que nos hace muy felices a nosotros como producción de programa y sobre todo creo que los fans van a estar ahorita que no se la van a creer porque finalmente victoria rufo en nuestro canal en entrevista y de verdad estamos muy contentos alex te mando un beso y un abrazo muy grande muchas gracias por por tu cariño y por siempre estar mencionándome de alguna manera con cariño con amor te mando un abrazo con mucho cariño un abrazo enorme muchísimas gracias 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 a ti un beso gracias que vale con la queen que vale con esa entrevista si la verdad es que si estamos de lujo creo que además varios canales de youtube la han buscado no y pues no solo la hemos tenido nosotros lo cual nos emociona muchísimo gracias de verdad por esta entrevista victoria rufo por por hablar así tan tan ligera tan sonriente no porque cuántas entrevistas siempre está sonriendo no se escucha la risa de ella y entonces es padrísimo es yo creo que es una de las mejores entrevistas que hemos tenido en este canal definitivamente muchas felicidades el éxito dice corazoncita full karina fritis dice maravillosa ahora sí podemos decir ya va a regresar la queen dice andrés duarte súper con la queen dice orlando denis un sueño cumplido nos dice por acá en miguel a miguel ángel mata álex felicidades por fin se te hizo dice tony basilio gracias excelente entrevista dice luisito landeros muchas felicidades álex y bueno así está el chat vuelto loco con la queen pues ahí está la exclusiva sobre josé eduardo derbez y un proyecto de teatro que podrían hacer escrito para ellos escrito especialmente para ellos nos dejan si le atinó por lo menos en la parte que le toca a eeuu se está haciendo muy exitoso claro 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 mira dice vara de la garza claro que va a funcionar si nos dejan es más moderna y más actual y nos envía 400 estrellas patiquido nos saluda y nos dice también saludos chicos y nos envía 100 estrellas y dice al éxito ni se creyó la entrevista y es que aparte o sea si me avisaron de la entrevista pero me lo manejaron como posible puede ser de hecho podía ser en vivo se había la posibilidad pero tenía que ser un momento en el que su agenda se liberara entonces así que puede ser entonces como lo conté el miércoles estaba yo comiéndolo me comiéndome una toyota toyota de la coyota una coyota de sonora no que trajo el producer yo estaba tingri 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 que en eso me hablan pues pues córrele al éxito a grabarla para los faranduleros y pues ya la grabamos y por eso la transmitimos hoy y por cierto les tengo una exclusiva porque aunque ella no sabe todavía detalles de corona de lágrimas yo les puedo confirmar y esa es una exclusiva por cierto por favor y gracias a todos los blogs que nos nos retoman muchas gracias a todos los blogueros y he visto sus publicaciones de que nos dan el crédito para que para eso no tengo como pagar del cariño de verdad gracias gracias infinitas porque no solamente hay que quejarnos cuando no nos dan el crédito también hay que agradecerlo claro exactamente eso es muy importante y ahí les va una exclusiva y como siempre decimos pueden darnos el crédito lo agradecemos ernesto la guardia está confirmado en corona de lágrimas dos esta es una exclusiva él estará en la segunda parte que se empieza a grabar en el mes de diciembre rómulo rómulo si la guardia va a estar el malo mal malo de malolandia sí y bueno esto no ha terminado este programa no ha terminado tenemos una segunda transmisión donde habrá una exclusiva pero es una exclusiva que va a poner al mundo de las telenovelas de cabeza hay pleito en dos protagonistas de telenovela insultos que nadie se esperaba la exclusiva en la segunda hora